¡Holioli! Antes de empezar con el videito de hoy quiero pedirles por favor que se suscriban y le den like, se los agradecería con todo mi corazón. Bueno, bueno, vamos a comenzar. No se olviden que ingredientes y especificaciones se los dejo aquí abajo en la cajita de descripción. En un bowl echar una taza de azúcar, agregar dos huevos, mezclar muy bien, agregar una taza de harina, agregar una taza de avena, agregar un chorrito de esencia de vainilla, agregar media taza de cocoa, agregar media taza de aceite vegetal, agregar una pizca de polvo para hornear, agregar una pizca de canela en polvo, mezclar muy bien, Colocar en el microondas por 7 minutos. ¡Gracias!